Mandorlín y Sogliano son desviados porque no pueden hacerte jugar, porque no saben dónde meterte, visto que la escuadra está andando así bien. La verdad es que me pongo en su lugar y me gusta mucho que les molesten, porque significa que tienen ganas de ponerme a jugar, pero entiendo mucho la situación del equipo, que está muy bien, que todos los compañeros están rindiendo al máximo, así que estoy entrenando para esperar el momento. Muy contento porque le despliegue al ministro y a toda la sociedad porque no riega a jugar, espera de tener la suya ocasión presto, pero si alena al máximo para obtener la posición, porque entiende que la escuadra está haciendo bien y que ahora es un buen momento. ¿A metá campo puedes recuperar más roles como Giorginio, o el tuyo es el de frente a la defensa? No, creo que puedo jugar un poco más adelante, en lugar de los cinco o también de atrás, de cinco solo. Puedes jugar también frente a la defensa o un poco más adelante, puedes hacer diferentes roles, estos dos. ¿Te lo esperabas, Uniturbo, así? Sí, la verdad es que yo lo conocí allá del River, que fuimos compañeros y bueno, sé la clase de jugador que es, que sabía que iba a rendir, que le llevó bueno, le llevó el momento y lo hizo muy bien, así que estoy muy contento por él porque se lo merece, es una gran persona. Que ha jugado insieme al River, conoce la suya fuerza, ha dicho que ha tenido la suya ocasión, lo ha jugado muy bien, a calidad y entonces es muy contento por él. Nosotros sabíamos que en Verona había muchos sardos, muchos brasilianos, no sabíamos que había tantos argentinos, aquí incluso con la bandera, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, en el vestuario me encontré con mucha gente de Sudamerica, muy contento porque, bueno, significa que nuestro fútbol también es muy bueno, así que, y nada, después, con respeto a la gente, estoy muy agradecido porque escucho comentarios muy buenos y, bueno, estoy esperando para devolverles el agradecimiento. He encontrado muchos argentinos en los jugadores, se ha encontrado muy bien y ahora espera el suyo momento también con los otros argentinos. ¿Qué quiere decir para ti, Ezequiel, jugar con el campeón del mundo, Lucas Toni? Bueno, antes de venir para casa sabía que me iba a encontrar con grandes jugadores de grandes cualidades como lo es Lucas. La verdad es que para mí es un sueño compartir un campo con él y, bueno, como te digo, me entreno al máximo para estar a ese nivel. Sapevo que la cualidad de Lucas Toni era notevole, cuando soy venido ya lo conocevo y estoy muy contento. Para mí es un sueño, anzi, de ver con él lo espogliatoio y me estoy ordenando al máximo para poder descenderlo con él y darle una mano. Hablando siempre de Turbe, fue definido un animal del calcio, un animal calcístico. ¿Es giusto definirlo así? Sí, la verdad es que, bueno, uno lo ve jugar, lo ve la velocidad que tiene, el dribbling que tiene y, bueno, a uno lo emociona porque por las cualidades que tiene, le encanta verlo jugar y, bueno, esperamos que siga así, siga demostrando lo buen jugador que es. Me gusta la gente, a todos, porque tiene las cualidades que solitamente piacciono a todos, como la velocidad y el dribbling, así que es un jugador completo y estoy muy contento para él. Vamos con un saludo a tus tifos del Varona. Bueno, quería mandarle un saludo grande a toda la gente de ELAS y, bueno, espero que llegue mi momento para devolverles el agradecimiento. Sí, digo. Gracias.